¡Eh, colegis! ¿Qué pasa, preciosa? ¿Qué haces aquí ahora? ¿Qué haces aquí? Que quiero denunciar a mi hermana. ¿Pusiste una denuncia ayer? Pues esta es otra. Que ha vuelto a cambiar la cerradura del piso. Y ahora dice que no me deja entrar y que no me va a dar copia de la llave hasta que llegue un notario y haga inventario de todo lo que hay en la casa. Bueno, este cuadro lo ha pintado ella. ¿A que sí? Pero lo conozco por lo feo que es. Pues... no me digas que te lo ha vendido, ¿no? No, no, a mí no. Ah, ya me extrañaba, porque no ha vendido ni un cuadro en su vida. Se lo regala primero que pasa. Este estaba en la consulta del doctor Borrín. No, puede ser el primero que lo vende. ¿Que la habéis encontrado? Soy la caña. Y luego la gente ha hablado mal de la policía. Si es que hay gente tan mala... Un momento. ¿Dónde perdiste esa funda? Pues por ahí. Iba por la calle, ¿eh? Un amigo tuyo que es dentista dice que se la vendiste. Ah, ¿sí? ¿De dónde sacaste esta funda de oro? Y contéstame. Era de mi padre. No. ¿Y se le cayó? Ya se le va a caer. O sea, la tuve que quitar yo con unos alicates. Pero que estaba muerto ya. Fui a verle antes de que lo enterraran y... Pero si hubiera estado vivo me lo hubiera dado él. Que él me quería mucho a mí. Si por él fuera yo ahora mismo estaría en un hotel de cinco estrellas comiendo a cochillo y mantel. Pero no es que la guarda de mi hermana. Lo tenía todo controlado. Bueno, digo yo que la funda esta me la podía llevar, ¿no? Que es un recuerdo de familia. Suelta, suelta. Suelta.